5 formas de doblar un wrap La primera es la más habitual. Comenzaremos por doblar dos lados opuestos hacia el centro del wrap y después enrollar el wrap sobre sí mismo. Ahora vamos a doblar el wrap como una quesadilla. Primero lo doblaremos a la mitad y después repetiremos este proceso hasta que quede un triángulo. Para doblar el wrap tipo sándwich, doblamos los dos extremos opuestos y después los otros dos extremos que quedan. Conviene pasarlo por la plancha para sellar esta forma. La siguiente manera es deslizar el wrap sobre sí mismo como un rollito. De esta forma queda una bonita espiral. Por último, podemos hacer una variación de la primera, dejando uno de los dos lados abierto. Esta forma es ideal para comerlo en el momento y se puede rellenar con más cantidad de comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!